Tengo el gusto, tengo el agrado de presentar a dos grandes amigos, dos compañeros de ruta de muchos años. Y la verdad que es muy importante para mí tenernos aquí en esta experiencia tan importante como es grabar este DVD. Así que pido un muy fuerte aplauso para Juan Ábalos y para Luis Burgio, estos dos grandes músicos, estos amigos que se han hecho presentes. ¡Suscríbete al canal! Con mi alma entre tus cosas yo no sé Si esta es mi realidad o es un sueño nada más Que grises el cielo en tus ojos Derrumbas mi mundo de a poco Y nada puedo hacer Solo mirarte Y nada puedo hacer Solo dejarte Y es mi vida que se va De tu mano al caminar Me duele tanto amor Te miro una vez más Me vuelves a mirar Y todo pasa lento entre la anda Descubro en tus ojos Descubro que ahí estás Vistiendo libertad Brillante entre las sombras Brillante entre las sombras De mi alma Y con mi alma entre tus cosas Yo no sé Si esta es mi realidad No es un sueño nada más No es un sueño nada más Y es mi vida que se va De tu mano al caminar Que grises el cielo en tus ojos Y derrumbas mi mundo de a poco Y nada puedo hacer Solo mirarte Nada puedo hacer Solo dejarte Y es mi vida que se va De tu mano al caminar Me duele tanto amor No, no, no No, no Nada puedo hacer Solo mirarte Nada puedo hacer Solo dejar de creer Nada puedo hacer Solo mirarte Nada puedo hacer Solo mirarte Solo dejarte Solo dejarte Luis Burgi a la batería Fuerte, fuerte, fuerte Un aplauso Gracias 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 Gracias